Mi corazón está agraverido por un querer Y todo el mundo lo sabe que es por su culpa mujer Desde el día de tu partida lo que hago es solo beber Y borracho en la cantina me han visto llorar también Mi corazón está agraverido por un querer Y todo el mundo lo sabe que es por su culpa mujer Desde el día de tu partida lo que hago es solo beber Y borracho en la cantina me han visto llorar también Cantan los arroceritos Y cantan los arroceritos Cantan los cucaracheros Y cantan los gritos Y el que nos puede cantar Y el que nos puede cantar Y mi pobre corazón Qué solo hace depending Y el que nos puede cantar En mi pobre corazón Que el pueblo hace padecer ¡Viva! ¡Viva! Padre interno, diste la rica ¿De la aparación? Sí, sí, sí Ahí está Y aquí, a ver Amor Aguanta mi corazón Cobaya sus pereceres Como que fue mi razón Así tendrá que volver No encontrarás en su destino Amor como el mio tan fiel Y por el mismo camino Tendrá que retroceder Aguanta mi corazón No vayas a perecer Como de huevo en razón Así tendrá que volver No encontrarás en su destino Amor como el mio tan fiel Y por el mismo camino Tendrá que retroceder Y esto es mi corazón Volverán a florecer Volverán a florecer Los lirios de la sabana De la sabana Y el rosel de mi caney Porque dirás tu dolor Uteras el cantador De la ramada De la sabana De la sabana De la sabana De la sabana No vayasher